hola cómo están bienvenidos aquí a casa con recetas y naturaleza hoy quiero compartir con ustedes vamos a ver si puedo trasplantar un poquito los amapolines porque ya se me crecieron bastantitos y mostrarle un poquito de todos donde sembré los zapallitos no hay mucho por mostrar porque los fríos y las heladas todavía no hay nada lindo recién se quieren recuperar las plantas ahora que va a venir septiembre esperemos que venga con 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 lluvia y con todo para que sean hermosas las plantas vamos me acompañan a ver un poquito de todos hola son las 9 de la mañana 2 grados de temperatura y el señor ya se bañó y ahora está tomando sol se fue miren cómo están los amapolines súper espectacular redivinos han crecido ha habido una lluvia y crecieron eso sí que como lechuga como digo yo espectaculares están re lindas allá tengo unos gladiolos que nacieron solo porque acá era el lugar de gladiolos también antes de los amapolines eran gladiolos de los amapolines que yo le mostré anteriormente que estaban que los había sembrado tupido y que se acuerdan que eran muchas florcitas chiquitas y ahora quería trasplantar un poco a punta de cuchillo así algunas plantitas más acá donde no hay nada para distribuir un poquito porque han salido amontonado y este es un hermoso gladiolos también que ha salido acá lo bueno que es podar las rosas miren el retoñito que tiene ahí que le ha salido acá ahí acá que era una vara larga y le corte la punta y retoñó un montón lo bueno que es podar las rosas en su época ven estas también todas retoñadas re lindas o sea que esto se va a llenar de flores después viene cuando termina un buen retoño y sale el pimpollito después bueno vamos a trasplantar algunos amapolines si es que se puede voy a sacar un palo de acá voy a poner un cartón porque hay humedad a ver quién puedo sacar uno medio chico se me han crecido todos todos, todos, todos voy a sacar un poquito de yuyo también van quedando espectaculares un yuyito voy a trasplantar algunos miren la raíz que tiene miren la raíz que tiene no, ya no los voy a trasplantar porque ya están grandes muy grandes, más vale le voy a sacar unos yuyitos los voy a trazar voy a sacar unos yuyitos que hay acá hay barro hoy está especial para trasplantar entonces toman más luz los raíces hoy hacen frío tremendo siempre continuamente hay que estar sacando yuyo para mantenerlos limpitos se llena si hay una lluvia enseguida brotan todas las malezas bueno después sigo limpiando acá les voy a mostrar otras cosas si no se aburren ustedes voy a poner un palito el palito que había ahí miren los narcisos como van creciendo día a día los dijo por ya saben por quién por las paquitas que si no van a pasar al trotecitos por arriba aunque ya esto está estorbando se lo voy a sacar a ver qué hacen las pacas si me rompen acá o no lo voy a dejar así ya tengo la azucena que la tengo así también por las paquitas ya me la rompieron aparentemente va a ser roja qué dicen ustedes parece roja no sé si será roja así sola o roja rayada acá tenemos solamente la roja grande o sea que si es una roja chica o rayada no la tenemos va a venir muy bien y ahí está la vara larga, larga, larga me avivé de ponerle este estuche de tela metálica para que los niños o sea los pájaros y las paquitas no me lo lastimen porque le ven el brote y lo picotean ya lo picotearon arriba vean que está lastimadito qué color dicen ustedes va a ser roja o rosada qué opinan acá están los cactus esos que dan una flor inmensa están lindos los tapé por la gelada acá es una vinca que se lo corté el tallo acá tengo las uñas sucias de que estuve trasplantando la mapolín y está retoñando o sea que estoy tapándola para que no se me ele y acá es un besito suspiro y ya está lindo el brote una belleza ya me prendió el arbolito ese acá tengo más los cactus esos zapallitos que le llaman que florecen una flor preciosa de grande y acá al lado se acuerdan que puse en este tronco una bromelia la que le llamamos comúnmente lorito está media fea por el motivo de de las heladas ahí se heló todo las flores pero son hermosas las flores a ver si se puede ver ahí hermosas son las flores azul amarillo rosado verde divinas y acá otra bromelia que larga es como un espárrago pero tiene una flor hermosa no que da un aspecto como si fuera espárrago pero son flores de bromelia es espectacular y acá una una fresia no este es un gladiolo y acá tengo fresias en este tarrito y acá donde era la cama de cultivo la rompí la desarmé ven llevé más allá la tierra y ya planté zapallitos de tronco ahí acá zapallo papa le pongo así por los pájaros y zapallo papa acá y zapallito de tronco ahí y maíz también llovió un poquito espero que que le dé fuerzas a las semillitas para que puedan nacer acá la flor de margarita la de arbolito ya está dando sus primeras flositas con todo el frío no le hace nada a las heladas y bueno vieron mis plantitas como están están más o menos los amapolines vienen lindo porque les llovió pensé que lo ibas a poder trasplantar pero no porque ya tienen sus raíces muy largas y se van a trazar para para que para florecer después y así ya en cuanto den más lluvia y más riegos que tengan van a dar sus primeras flores cuanto antes antes de las de los grandes calores y sembré también los zapallitos como están todavía bajo tierra estas heladas no le hacen nada entonces me adelanto también por el calor para que den sus frutas cuanto antes también espero que les haya gustado este paseito y los espero en el próximo video si Dios quiere un beso grande los estaré esperando chau chau